Hey mi gente que tal amigos de Acapulco en la piel, bienvenidos a Playa Mahawa Música Así es banda, así es amigos de Acapulco en la piel, pues estamos aquí en Playa Mahawa Y como puedes ver, la verdad es que está lleno brother, mira Checa nada más, la gente anda por aquí a todo lo que da, mira nada más mucho turismo, muchos visitantes Pues ahora sí que la Playa Mahawa se ve llenita brother Así que bueno, pues vamos a dar un pequeño recorrido, vamos a sacar un video cortito aquí en Mahawa Que espero que les guste, y mira acá me gusta siempre ver, como se ven, mira los yatecitos Yates de lujo brother, quien quita y a lo mejor algún día llegamos a tener uno Y nos vamos a dar la vuelta por ahí, acá al fondito del mar, checa nada más brother, estaría chido ¿no? Pero bueno pues mientras, en lo que soñamos, que te parece mi gente Si nos vamos a caminar tantito para que veas brother, para que se te antoje Si no viniste estas vacaciones o si todavía no vienes y a lo mejor tienes chance de venir Pues ven, mira y checa como está la playita, la Playa Mahawa brother, ven nomás Vamos a asomarnos, mira por aquí mi gente Ahora sí que todas las mesas, miren, hay muchísimas mesas Llenas brother, ven nomás Mucha banda, mucha gente, checa Ya ven nada más brother, como se ve La playita Mahawa Esta playita, entre comillas, pero entre muchísimas comillas Playita escondida de Playa Mahawa Porque la verdad es que ya todo el mundo viene para acá Y bueno, pues ven nomás Mucha, mucha gente Y bueno, hay muchos niños, familias completas Que vienen a disfrutar de Playa Mahawa Y pues bueno, no podría ser de otra manera Porque como pueden ver, miren Su oleaje es muy, muy suave Así que pues fácilmente, sin ningún problema Prácticamente, sin riesgo alguno Puedes venir a disfrutar aquí de estas bonitas playas De estas bonitas aguas de Mahawa Aunque bueno, pues claro Siempre hay que mantener pues también ciertas precauciones Recuerda que al mar le debes de tener respeto también Entonces bueno, si tomas en cuenta Y te pones las pilas Tienes las precauciones necesarias Con tu familia, con tus niños Pues obviamente te la vas a pasar muy bien Y van a poder estar tranquilones Ya sabes, si tomas Pesarlo con responsabilidad Para que estés siempre atento Atento, atento a todo lo que suceda aquí Con tu familia Con tus niños Ay, me anda Me anda tirando la ola Y la arena Mira, aquí están los mariscos Aquí hay unas ostiones Unas ostioncillas Vean nomás Para que vengas y disfrutes mi gente Mira, qué bonita se ve el agua Mira, está bien cristalina Bien bonita los colores Brother del agua Si tú todavía no vienes a Acapulco Mira Checa nada más ¿A poco no te gustaría estar aquí? En esta playita Mira Así como está limpia Está bien limpia La playa El agua Todo eso Mira, aquí hay ostiones también ¿A cómo las da? A ciento a la docena Doscientos a la docena Mira, recién salida ¿Va? Recién saliditas mi gente Para todos ustedes Más fresco no se puede Gracias Más fresco no se puede, banda Así que miren Ay, ahí se ven unos pececillos Ahí abajito Sale, banda Bueno, pues vamos a caminar entonces Y para bien la oreja Para que te imagines Cómo andas Como si anduvieras caminando Aquí conmigo Por playa Mahawa Brother, ven Te vamos a cotorrear un rato Bien limpia el agua Brother Y está fresca, ¿eh? No está fría No está fría el agua Está fresquecita Veo mucho que están de moda Esas pistolitas de agua Que tienen como espuma Alrededor para que floten Están padres Cuuanes No está fría el agua Cuatro Acá anda en la banda, en la sombrita, disfrutando bien chido de unas bocas secas, bien frías en la sombrita, excelente, eso está muy bien, está perfecto, ya nada más qué bonito se ve, y si aquí, si aquí a nivel de playa se ve así de bonito, pues vamos a ver cómo se ve Playa Mahawa desde acá arriba, vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal Diego? Hola. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Sigue el canal? Muchas gracias. ¿Cómo se llama? ¿Y usted cómo se llama? Alfredo. Alfredo, muchas gracias. Alfredo, muchas gracias. Gracias por seguirlo. ¿Tú también sigues el canal? Elvija. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué bueno que se lo están pasando chido? Ya estás. Excelente. Ok. Te vale a ustedes también que lo pasen chido. Bye. Nos vemos. Gracias. ¿Qué bueno que se llama? Oye. ¡Gracias!